Queridos hermanos y hermanas, también va a cantar este canto, Kubichichet, inmolado en el calvario, él mostró su amor por mí. Todo peso de él y pecado, sucio es pecado, encima él llevó. Y a su nombre, y a la gloria de Dios en esta mañana. Aleluya. No ponen de pie, delante de la presencia de Dios. Aleluya Jesús. No ponen de pie, delante de la presencia de Dios. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡A borrer! Y molado en el calvario, ¡Aleluya! 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 Él subió nuestra soledad y fue herido por nuestra rebelión. ¡Aleluya! 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 Y molado en el calvario, el monstruoso amor por mí. Todo peso del pecado, de un pecado, encima él llevó. Más angustiado y abrigido, hasta la muerte abrió su boca. Él sufrió nuestra solencia y fue herido por nuestra rebelión. La sangre que me da la paz, sangre que me purifica. Sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Aleluya. 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 Llegando mis manos Para agradecer Eso, eso Adómalo Lo bueno que han sido Bendito Jesús Gracias Jesús Gracias Jesús Por ayudarme Por bendirme Gracias Jesús Día a día Gracias Jesús Por ayudarme Por bendirme 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 de hacer lo bueno que ha sido bendito levanto tu mato para agradecerte lo bueno que ha sido conmigo bendito Jesús gracias Jesús gracias gracias Jesús por ayudarme por bendecirme gracias gracias Jesús de la gracia gracias a Dios gracias 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 ¡Suscríbete! 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 La gloria es para mi Señor, reciba los padres, el fruto de nuestros labios, gracias Señor. La gloria es para mi Señor, reciba los padres, el fruto de nuestros labios, gracias Señor. La gloria es para mi Señor, reciba los padres, el fruto de nuestros labios, gracias Señor. La gloria es para mi Señor, reciba los padres, el fruto de nuestros labios, gracias Señor. ¡Aleluya! 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 ¡Amén! 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 ¡Amén!